Dispuesto estoy a escuchar Tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva en mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir Tu bendición, tu sanidad Mi corazón necesita más de ti Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar Es señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre exaltar Mi Jesús Dispuesto estoy a escuchar Tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva en mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir Tu bendición, tu sanidad Mi corazón necesita más de ti Confíame de tu misión Confíame de tu misión Para vivir en santidad Todo deseo adorar Todo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Vivo en santidad Vivo en mis manos levantar Vivo en mis manos levantar En señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre adorar, mi Jesús Confíame de tu Dios, para vivir en santidad Lo deseo, adorar y saltarte en mi Señor Si vos mis manos levantas, el señal de renuncio Quiero costarme entre tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús Confíame de tu Dios, para vivir en santidad Lo deseo, adorar y saltarte en mi Señor Si vos mis manos levantas, el señal de renuncio Quiero costarme entre tu altar, para tu nombre adorar Quiero costarme entre tu altar, por la gloria y honra sea a ti Jesús Dispuesto estoy a escuchar tu corazón Mi amado Dios, aquí estoy Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor